Chicos, comentamos que un nuevo vídeo para el canal, yo soy Kankerillo y les traigo un nuevo vídeo para el canal Y hoy estamos en uno de los capítulos, sexto, séptimo, ya no lo sé, ya estoy completamente Ay, como puedes ver, estoy atrapado chicos, estoy atrapado Ayer en el directo, literalmente hice un directo de esto Miré al Nether por algunas cositas e hice esta pequeña cosa y dije Bueno, voy a hacer esto para no tener ningún problema ¿Qué ha pasado? Que Kanker ha sido tonto porque quería avanzar un poquito Y bueno, han aparecido todos estos desgraciados Así que bueno, Kanker está pensando en una forma de salir sin cagarse en todo Y perder los 62 niveles y todas las cosas que tiene en su inventario ¿Cómo hacemos eso? No tengo ni idea chavales, no tengo ni idea Me han dado cositas, me han dado comentarios literalmente ayer Pero solo les voy a decir que... What the fuck, aparecen más Miradlos tíos, mirad esos desgraciados No me golpees por favor, no quiero caer A ver, no traes el escudo Madre mía, ya soy un animal de granja, ¿qué soy? ¿No pueden pelearse entre ustedes por favor? No, no, ahora soy coleguitas Joder man Blaze, espectacular La vida es hermosa La vida es hermosa tío, ¿por qué? A ver, primer momento Muy bien, ¿por qué esto me preguntáis? Es más que todo para que no me aparezcan mods por aquí tío Hay que encontrar una forma de salir de aquí Ahí veo un Blaze ahí abajo Eso ya es un problema grande ¿Cómo hago esto tío? Casi me da, casi me da ese fuego Desgraciados A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Han aparecido? Ciertamente Solo ¡No! ¿Qué pasa? Uy Uy, uy, uy Bien, bien Dale, dale, jueguito Bien Dale Bien, a ver si me dio Ni arco he traído tío Los Blaze son los problemas Ay Dios mío ¿Cómo me metí en este embrollo? Fuera Dios mío, aparecen cada rato más tío ¿Sabéis? A tomar por saco Bueno, esto va a ser difícil como siempre Vamos, carga Votarlo, votarlo Y Estoy haciendo la peor cosa que en mi existencia Bueno, se muere, se muere A las justas Bueno, hemos avanzado un pedazo más de lo que he pensado Para no caerme más que todo Ahí vienen Ahí vienen Se amontonan, se amontonan Ya son pequeñitos ya Ustedes no me pueden hacer nada Bien chicos Ostras Llegué Llegué Madre mía tío Muy feliz estaba Mierda No he cerrado la puerta esa tío Madre mía Ay, 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 ay Diosito, sálvame Ay, casi sale Ay, 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 ay Qué Ostras Invasión What the fuck Chicos Me han invadido No se ve nada O sea Me han invadido todo Dios Dios santo Hola Jolote ¿Cómo va? Hola Hola sapito ¿Cómo va? ¿Has vivido? Me desaparezco Aparezco Bueno, aquí están las Aquí debe estar también esto Muy bien No puede ser, macho Me han invadido totalmente Oh, de el macho Paquito No, Paquito Paquito Ha muerto mi Iron Golem No, Paquito Murió Bueno, creo que están despauneando Pero hay algo que no Estos no se esperaban Mejor dicho Tú no te esperabas Dale Ahora que Necesito un enderpearl de ti Bien Primer enderpearl de esta serie Uy A ver, no tengo cofres para meter cosas ya Vale Bueno chicos Ahora lo que necesito son libros Más que todo Para hacer una mesa de encantamientos Y todo eso Y para eso necesito arcilla Porque me preguntaréis Es cosas muy varas en este one block Chavales Cosas varísimas Para hacer caña Necesito esto Y Una semilla Que debería tener aquí unas cuantas En verdad Así que lo que vamos a hacer Es esto así De esta manera Vaca Y esto por acá Y con eso ya tenemos 10 Al menos es algo Chavales Para comenzar es algo A ver Nunca me he esperado Que Bueno salían tantas cosas Bueno Me esperaba muchas cosas Pero que me salgan Estos muchachitos Era lo menos que podría esperar En verdad Necesito otro cofre Necesito todo Bueno No importa Voy a sacar cofrecitos Bueno Uno Está bien Va a poner la basura Está bien Dios santo Hoy sí Que estoy medio Guafido Chicos Si entro Muero ¿No? Yo creo que si entro ahí Otra vez muero Que sé Es que ya lo veo venir Que perdería la armadura Tío Tengo diamantes De sobra Bueno 64 Me puedo hacer otra armadura Pero Uy Demasiados picos Madre mía ¿Cuánto hay que han dicho? Demasiados picos Ni me acuerdo A ver Vamos a intentar entrar allá Mientras tanto Diosito chicos Deseadme suerte Que no me maten Por Dios Vale A ver También tengo a este cerdo Por aquí Por lo que veo Me cago en todo tío No he traído Otra cosa A ver Lo único que debemos hacer Es no golpear a estos muchachos Y no sé qué hacer ahí En verdad Estos también están jodidos A ver ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? En la pregunta Tengo todos Todos por aquí tío Creo que el enderman se ha ido Tal vez a la overworld Sería espectacular Si se va a la overworld Es que tengo miedo tío Entré por aquí Solo para ver Si podía hacer alguna cosa Pero Viendo como estamos ahorita Me parece Espedacular Que no haya muerto ya A ver Lo que debo hacer Es No sé cómo Desaparecer todavía esto Literalmente Voy a tener que poner Todo losas Para no chingarme la vida Yo Y ya está Porque esto Ha sido lo más tonto Que he hecho en mi vida Mira cómo se mueven tío Lo bueno es que tienen Tienen miedo A los zombificados Si no Si no estaríamos perdiditos Bueno está bien Están bastantes Olele Macho No Entró con mi bonito Aldeano Bueno Tengo la isla invadida Chicos ¿Qué hago? No sé tío De estos cerdos A ver Necesitamos dos cosas Primero Necesito ampliar la zona esta Porque necesito Si o si bastante Por favor Pues generarte Muchísimas gracias Bastante esto Esos cerdos O las vacas Que me van Me pueden venir bien Para poder tener Esto que es cuero Que está bien Y para poder hacer libros Y unas librerías Estaría súper bien Hacer eso A ver Me quedo casi sin piedra Eso también es otra cosa Que tengo que hacer Significa farmear piedra Mientras esté AFK Pero por ahora Creo que es ampliar La isla un poquito más A ver Siempre que llego a este momento Es como Uy ¿Qué hago tío? ¿Qué hago? ¿Cómo solucionáis problemas? Pero bueno Ya la solucionaré Tranquilos chicos A ver Ya tengo suficiente de esto Tengo esto Que me viene bien Así que nada más Voy a ampliar la isla Por este lado Como siempre hacemos Toda esta parte Lo tengo que pasar por atrás Que va a ser aquí Aquí tengo la comida Y justo aquí Tengo que hacer Una super hilera Super hilera Como dije Para caña de azúcar Entonces Vamos pensándolo bien Cuanto debemos añadir Uy La lunita Esto es el sol La luna poniendo Aquí está la luna El sol está saliendo Bueno Espectacular contigo A ver Salimos de ese problema Porque era un problema Hay que decirlo Era un problema Salir de esa situación Por ahora Creo que es un poquito Más tranquilo Que estos momentos Literalmente Ya he salido Ya he hecho las cositas Ya tengo esto Voy a hacerlo cortito Para poder editarlo Lo mejor posible Y después Para que lo vean ustedes Y después a ver Si les gusta o no Ya veremos Pero por mientras tanto Vamos construyendo todo esto Es un poco complicado Todo esto Porque ahorita Tengo que hacer bastantes cosas Primero Voy a tener que llevar Una tremenda cantidad De losas Al nether Por el simple hecho Que tengo que Sacar todo Literalmente poner losas Todo Para que no me aparezcan Mods en esa parte Y no sé cómo Limpiar a estos cerdos Aunque ya se están yendo Gracias Eso es algo Esto es algo Bonito Porque ya no estoy invadido Porque ya no me siento invadido De todas las formas posibles De que me han invadido Hoy día Porque así Impresionante Fas algo Y todito estaba lleno Y dije What the fuck Macho No me esperaba Que me invadieran De esa manera Literalmente Voy a estar mal Pero bueno Son cosas que No planeé Literalmente no planeé Antes de irnos Vamos a hacer también Una pequeña parte De las llaves Así que voy a tomar Una poción luminosa Y ya está Así que vamos a avanzar Un poquito rápido Creo que con esto Es más de sufición Porque el anterior Rhyme nos dio Una poción luminosa Voy a tomar esa Y voy a ver Cómo se nos Cómo vamos En esta tría En esta prueba De desafío A ver si me toca Algo bueno Sería espectacular Que me toque algo bueno Pero viendo las cosas Como son Es un poco difícil Que me toque algo bueno Eso sí es Decirlo así Porque Podría Tenía suerte Que me toque el mazo O algo por el estilo Pero mientras me dé Algo interesante Está bien Pero bueno La cosa es Más la prueba Más que todo A ver si puedo sobrevivir No tengo muchas cosas buenas Eso es cierto Lamentablemente Así que bueno Ya termina esa parte El lado donde vamos a poner todo Así que Prueba de desafío Llavesita de las trial chambers Ya sabemos cómo hacer Significa Poción luminosa De frente al lociquillo Listo Vale Ahora Vamos a tirar la llave Por donde siempre tiramos Que es por aquí Decimos Vamos llavesita Yo te quiero a ti Dale Boku Al vacío Dale A ver Necesito algo Antes que esto se convierta En una de estas cosas Que no quiero que se Ay se convirtió Antes de tiempo Por favor ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde están mis cosas? ¿What? Ah de verdad Están con vida Recién va a aparecer la olía Pensé que se estaba muriendo Ya decía Tan pronto Bueno zombie Te has quedado atado Pobrecito Pobrecito Ay pobrecito Este ya no está atado Dale Dale El problema No tengo que golpear esto Porque si no Estoy en la verse Ostras Esto si me ha metido Un guantazo Que me inició El windows Chaval ¿Dónde está la Mis manzanas doradas? Tío No vengas No vengas Hasta que esté preparado ¿What? Que me golpeó Eh las pociones Me cago en todo Lo de las pociones Tío No tengo ninguna manzana Me parece malete Malete Lo siento Esto no hubo Super varónil Para darme fuerza ¿Dónde están los demás? A ver Me dice que me falta Uno con vida Y supongo Suponiendo Debe estar a viva La única Lo único lógico De esto Es que debe estar a viva Eh Otra poción por ahí Si está viva Está viva Este tiene hacha Y el otro No tiene hacha Pero hay que tener cuidado Ostras Gracias Diosito No sé que ha sido Pero El otro me ha dejado A puta de caramelos Y me pica Un hachazo más Y me iba con San Pedrito Dios mío Literal Me ha dado Pero bien Pero bien En la mocha Tío Otra llavesita Bueno Ahí viene otro Faka 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 Bien Estos No me preocupa tanto Porque no tienen Ah si Este tiene una pala Uy Me iba a decir No me preocupan tanto Pero Estos que tienen hacha Dios mío Este es pegan duro Dios Otro Que no venga nadie atrás Por favor No No matéis a Bubito A Bubo No le podéis matar No No Dios mío Me hiciste demasiado Este también Bueno Armadura de diamante Ostras Me parece feo esto Otra llave Eh No tengo flechas No Todo menos flechas Pero Debería tener flechas aquí Voy comiendo Flechas Dale dale ¿Dónde estás? Ya tengo un arco No me digas que me han aparecido No Ah pensé que era otra cosa Pensé que estaba una cosa buggeada ahí Me han aparecido a mí otra vez Eh Espérate Espérate No Ya sabía Ya lo sabías Ostras Eso me pareció feo Muy feo Muy feo Y yo estaba subiendo y dije No No Pero que le pasa Porque se quema Yo la pegué Porque allá hay otro Eso me pareció feo Tío Pero feo Feo Esto tengo que prepararlo después Espero que yo me vaya Y no me queme nada Por favor Eso Eso fue feo Muy feo Mil de madera Loco Que un ratito se me quema todo Si no Hablando Hablando Espérate Hablando Hablando Hay que tener cuidado Hay que tener muchísimo cuidado Hay un hecho papá No Igual ni con el hecho Aunque tengan casco Ay 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 Me apareció otro aquí No 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 Bueno A sacar la 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 cosa maestra Si El barco Solo hay una cosa Que estos no pueden hacer nada Y es el barco Con el barco no pueden Con barcos ama Nunca han podido Oh el macho Dale Eso 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 no me lo esperaba Madre mía Cómo sale la La botellita O sea Espérate Espérate Ahí estamos Ahora sí ¿Están peleando entre ellos? Dale Dale Ah no Eh Inteligencia de todo Bueno Fish Fish Fuera Dios mío santo Ya me queda poco ya A ver Seis convían A partir de abajo Bien No me aparece nada atrás No Bien Así puedo hacer esto Y unas cuantas flechitas Se va a tomar por saco Bueno Este Espadasos Le voy a enseñar A respetar A este Abajo Por favor Gracias Me quedan tres convidas Todavía A ver Este no debe pegar mucho No tiene nada Pobrecito Está encerrado Bubo Quítate No quiero que te pase nada Bubo No ¿Pero qué? No puede ser Esto Esto me pasa siempre Tío Me cago en todo Siempre se incendia algo aquí Bendita flechas de fuego Tío Me cago en todo Literalmente Ya está Por Dios Otra oleada No puede ser Otra oleada Otra oleada No Ya no puedo más No tengo ninguna manzana ¿Por qué? No me he dejado mis manzanas Loco Ya no sé dónde están mis manzanas Ya Veo hay uno ahí Tío Joder macho Eso ha sido el lad De la vida A ver Me voy a hacer todo Todo lo que pueda Ocho Algo es algo Por favor No me lances un bris Ostras Bris Bris No me digas que estoy viendo Quema No, 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 no No, no, no Joder macho Me da más miedo Que me enseñen todo Que cualquier otra cosa Tío ¿Dónde está? Seguramente había Que no sea Que no sea ninguno de fuego Por Dios Que no sea ninguna flecha de fuego Por Dios Sí, estaban aquí ¡Oh, no, no! Ay, 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 ay Casi me caigo A ver Dale Bien Bien Se enfrentan solitos Dale Dale, dale, dale Barca Sama siempre ayuda Ostras Pensé que Bien, aquí sí puede caer fuego Aquí sí puede caer fuego Me importa un pepino Porque aquí no se quema ¿Ves chicos? Por eso en el capítulo Que hicimos esta granja Dije No voy a construir una Una cosa de 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 madera Seguramente se va a quemar En algún momento Con rayo No fue un rayo Pero fue una flecha de fuego Casi Pueden Ostras Qué molestos son Qué molestos son Por favor Dime que no No me No me ha puesto una flecha de fuego Mientras este líder Madre mía Tío Ya me van a matar Bueno Está trabajando en la armadura Por una vez en su vida Espectacular Ya está Todas las flechas que me están tirando Impresionando Spiders Un tipo con la masa Un alay Un alay Un alay Qué alay Se está quemando todo Animal de granja Los odio No puede ser Mi casa tío Mi casa No mi No he equivocado Sería equivocada No mi isla tío Mi isla Y el otro con la masa Se fue diciendo Ya hice mi trabajo Yo ya me voy Mi isla tío Mi granja y bots tío Tío No No Mis cofres tío Mis cofres Ay Un alay tío Mis Mis cofres tío La vida no puede ser más dura conmigo Into the darkness Primer vez que me caigo al vacío Mi todo tío No tío No te quemes No te quemes Pinches flechas de fuego tío Pinches flechas de fuego tío Mi armadura tío No tío Espero que les guste el capítulo Nos vemos en la próxima Fever Bye bye